Voy a grabar. Ahí está. Este, por ejemplo, es un Excel que yo me he elaborado hace años. Hace años. Bueno, este es del 2019. Pero hace años ya me hice este Excel. Entonces, acá está para muestras finitas e infinitas. Cuando no tienes la población, utilices esto. Pero creo que la mayoría de los grupos ha trabajado con esto. Entonces, acá directamente se reemplazan los datos. Pero esto no les voy a pasar el Excel porque no les va a servir para aprender. Les voy a enseñar el cómo ya termina el trabajo y les voy a pasar lo que sea. Acá, por ejemplo, yo necesito saber todos estos datos. Z, P, Q, la población y el error. La fórmula es esta. Esta, este sombrerito, Z, sombrerito 2, por si acaso, elevado al cuadrado. Así se simboliza en Excel. Entonces, para hallar Z, yo tengo diferentes tipos de niveles de confianza. Desde 95 hasta 94 es lo recomendable. Puedo hacer con 99, sí. En estadística avanzada han visto cómo hallar. No se deben acordar, ni modo. Siempre se trabaja con 95%. Generalmente se trabaja con 95%. Entonces, el Z aquí está, 1.96. Entonces, yo coloco 1.96. En mi Excel os reemplazo acá en la fórmula. ¿Sí? No hay donde perderse. La población. Ustedes van a hallar, digamos, su población. No sé si alguien tiene la población a mano. A ver, Gerardo, creo que tú tienes la población a mano. ¿Cuánto es tu población? Un segundo. Ya, te espero, te espero. Y así les voy a enseñar cómo aproximarse, digamos, a su número de encuestas para que no fallemos a la empresa y no fallemos nosotros. Sé que en ese trabajo, decía, por el tema de la pandemia, no se ha considerado las 384. Pero eso es un poquito feo, digamos. ¿Ya tienes tu población, Gerardo? Sí, sí. ¿Cuánto es? 347,830. 347,863. 863. Sí, sí. Ya. Ya. Gracias. Esa es su población, el ejemplo suyo. El error acá, como es Excel directo, en porcentaje, 5%. Si ustedes reemplazan en la fórmula, 005. Generalmente se trabaja con 5%, pueden trabajar con menos, no hay problema. Pero si trabajan con menos error, la cantidad de encuestas va a ser mucho mayor. Eso ya les he explicado. Ahora, esta es la clave del éxito para sus proyectos. Si yo pongo 50%, bueno, aquí creo que sí o sí hay que poner en decimales 0.5. Sí, y 0.5. A ver, voy a ver si es en decimales. Sí, 0.0505. O 50%, como están trabajando, sí o sí les va a salir 384. Por más que varía la población, aquí le voy a poner, miren, un montón de población. Le voy a dar enter, miren cuánto varía. Nada. Entonces, la población casi no es muy importante en este aspecto. Sí, para reemplazar y verificar que están haciendo un buen trabajo. Pero lo más importante, les dije, son estos tres y cuatro datos. Como estamos trabajando con el estándar 1.96 y 5% de error, esto es lo que tenemos que modificar para que les salga menos encuestas. Entonces, si yo hago una encuesta, digamos, a 30 personas, no se llama encuesta, se llama prueba piloto a 30 personas y les digo, por ejemplo, ¿ustedes de qué están haciendo, Gerardo? El restaurante vegano, vegetariano, tú la haces. ¿Usted consume comida vegetariana? Sí, no. O vegana, en realidad, porque no es vegetariana. Vegana. Sí, no. Esa sería una de las preguntas de la encuesta piloto. En realidad, se pueden hacer tres preguntas. Usted consume comida vegana. Usted conoce el restaurante Tulasi. Y usted está satisfecho con la atención del restaurante Tulasi. Entonces, nos quedamos con la última pregunta. Pero vamos a hacer de cuenta que vamos a trabajar solo con la primera. Usted consume comida vegana. Vamos a suponer que de 30 personas, 27 nos dicen que sí y 3 que no. Sí, hemos hecho a 30 personas y esas 30 personas representan el 100%. Para sacar cuánto de porcentaje representa estos 27, estas 27 personas. ¿Cómo hago? A ver, alguien, alguien pilas que me diga cómo hago. Regla de 3 simple, ¿no? De algo fácil. Si 30 personas es el 100%. Sí, esto en Kinder creo que nos han enseñado. 27 personas. ¿Cuánto será? 27 por 100 dividido entre 30. ¿Cuánto es eso? Más. A ver, hagan sus calculadoras. 27 por. 8.1. A ver, ahorita voy a hacer por 100. Dividido, dividido entre 30. Enter. 90%. ¿Así te ha salido o no? Sí, dice 90%. 90. 90%. 90%, regla de 3. Entonces, acá en P colocan 0.9. ¿Y Q cuánto vale? Si P vale 90 o 0.9. 10%. 0.1 o 0.10. Entonces, miren cuántos encuestistas tienen que hacer. ¿Cuántos tienen que hacer? 138. 138. ¿No ve? Entonces, al aumentar el P y bajar el Q, hacen pocas encuestas. Y eso les dije en clases. Y él se ha dicho en estadística avanzada también. Ahora, esta es la forma de llegar de la fórmula al resultado. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuántas encuestas tienen ustedes los tulasis ya hechas? ¿Y cuántas tenían que hacer, digamos? Algunos días están saliendo. Algunos días están saliendo. ¿Cuántas encuestas tenían que hacer? 384. Pero lo hice con la prueba piloto, me salieron 290. Ya, 384 tenían que hacer. ¿Y en cuántas están ahorita? 200. Pero con la prueba piloto se redujo a 290. Ya, pero ¿en cuántas, digamos, están ahora? Van a ser menos, pero ¿en cuántas, digamos, están? 200 y algo. Ya, digamos que estén en 205. Sí, toditos digamos que estén en 205. Tienen el valor ya de la muestra, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo pueden llegar, digamos, a tener estos 205 encuestas? De la siguiente manera. Yo voy jugando con P y Q. 0.85. Entonces, ¿cuánto va a valer el Q, digamos? Vamos, 0. 0.15. A ver, voy a ver, ¿cuántas encuestas ascienden? 195. Ah, no jala todavía. ¿Sí? Un poquito más bajo es entonces. 0.82, digamos. 0.82. Sí, me falta la coma. 0.82. Y esto ya no va a ser 0.15. ¿Cuánto va a ser? 0. 0. 0. 0. 18. 12. Ah, 18. Ya, enter. Entonces, ha subido. Me he pasado mucho eso. ¿Sí? Entonces, voy jugando. 0.83. Y 0.17. Ya casi, digamos. ¿Lo ven? Entonces, creo que ese es el P y Q más adecuado para 205. Tuviesen que hacer unas 11 encuestitas más, digamos. Y con eso cumpliría el porcentaje de encuestas o la cantidad de encuestas que tienen que hacer. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que hacer ahora para no decir, no, no hemos llegado a las 384 y no vamos a trabajar con las 384, si no vamos a trabajar con esto. Entonces, para no hacer feo, entonces hacen esto. ¿Y cómo llegan a la cantidad de personas teniendo el P y Q? ¿Cómo llegarían? A ver. 30 personas. Sí, 30 personas. Ah, no me dejan hacer esto. ¿Cómo llegarían a ver del porcentaje a la cantidad de personas que ocupan el 83% y el 17%? A ver, ¿cómo haré? Si el 30, si 30 personas encuestadas hacen 100%, alberrés ahora, ¿no ve? Ya tienen el porcentaje. 83%, ¿cuántas personas son? A ver, saquen. 83 por 30 dividido entre 100, ¿cuántas personas, a ver, son? El 83%. 25, Luis. Listo. Entonces, 25 han dicho que sí y ¿cuántas han dicho que no? Si son 30 personas. 5, ¿no? 5. 5, listo. Entonces, en mi encuestita piloto pongo, ¿usted consume comida vegana? Sí, 25, no, 5%. Hago mi tablita como está en el ejemplito. Hago mi tortita. Sí, aquí 83% y aquí 17. Eh, 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 un cachito, no me deja escribir. Aquí 83% y aquí 17%. ¡Listo! No se hacen mucho problema. Ojo que esto no deberían hacer, pero por salvar el pollo yo les estoy enseñando. Yo manejo bien esta disc, puedo ser como, por eso sea, hasta cuando copian, cuando me engañan, cuando no. Fáciles, yo me ubico por todo lado. Entonces, en vez de hacer 384, hagan el proceso que les estoy indicando. Ya les voy a pasar este Excel más, para que no me lloren, para que vayan así jugando con esto, ¿sí? Y vean cuántas encuestitas más tienen que hacer y no hagan las 384. Las personas que han acabado sus encuestas, felicidades, ¿sí? Han empezado, tal vez, a encuestar más antes o se han dedicado a hacer las encuestas o lo han llenado ustedes, pero felicidades, ¿ya? De las tres maneras lo han realizado o una de las tres maneras han aplicado, pero sí han cumplido con el objetivo. Ya, el resto ya sabe, si quiere hacer menos encuestas, hagan variar esto, ¿sí? Hacen variar esto y asunto terminado. Ahora, lo que les decía, si el error hacen variar, por ejemplo, si es menos error, pute, es grave. Miren, 338. Si el error es 2%, 1300 encuestas. Si es 1%, 5300. 0% ya no da, ¿no? Porque tienen que ser todito, un censo, ¿sí? Si hacen con 6%, 150 encuestas. Si hacen con 7%, 110 encuestas. Si hacen con 9%, 66 encuestas. Si hacen con 10, se juegan ya, ¿no? 54 encuestas. Entonces, eso es lo que tienen que dominar a la larga, ¿sí? Por eso se trabaja generalmente con 5%, que es un promedio, ¿ya? La población no afecta para nada. El Z también, si trabajan con mayor nivel de confianza, mayor la cantidad de encuestas que van a hacer. Si, por ejemplo, trabajan con 91%, es 1.70. Entonces, cambian, ¿no? 1.70. Y las encuestas, obviamente, van a ser menores porque estamos trabajando con menos nivel de confianza, ¿sí? Si trabajamos con 95%, que es 1.96, son más encuestas las que van a hacer. Si trabajamos con 99%, que también hay su, ¿cómo se llama? Que también pueden calcular su Z, entonces van a trabajar con muchas más encuestas. Entonces, la clave del éxito en esto es ZPQ y el error. La población, ya les he dicho, este grupo está trabajando con 347.000. Yo les voy a poner, miren, tantos números como quieran. 99.000, billones, trillones, no sé, etcétera, etcétera. Van a ver cuántas encuestas van a variar. Ahorita son 216 con el valor que menciona su compañero. Le voy a dar enter cuánto a variar. Ni una encuesta, una encuesta variada porque van a redondear, digamos, a 217. Si yo me voy con la anterior población, incluso igual tenían que redondear a 217. Entonces, la población no afecta a este cálculo, ¿sí? Repito, ahorita está con 347.863. Yo le puedo poner 15 millones, ¿sí? Para que me entiendan mejor, 15 millones. Le doy enter y no varía nada, nada. Ni una encuesta, ¿sí? A no ser que ponga menos población. Ahí sí, ¿no? 56 personas. Obviamente, la cantidad de encuestas va a ser menor. Pero ya arriba de 100.000, vamos a ver qué pasa. Ah, no, ya no va a variar la cantidad de encuestas. Con 50.000, a ver, vamos a ver qué va a pasar. Seguimos por 215. ¿Sí? Con 10.000, a ver, más o menos, ¿qué pasa? Seguimos por las 200 encuestas. ¿Sí? Ahora, con 5.000, a ver qué pasa. Seguimos por las 200 encuestas. Con 1.000, necesito más. Seguimos aún por las 200 encuestas, ¿no? Bueno, entonces, ahí está demostrado al 100% que la población no afecta, a no ser que sea pequeñita, ¿no? Si son 6 pelagatos, a 6 vas a tener que ser, ¿no? Si son 50 pelagatos, casi a los 50 pelagatos, ¿no ve? Entonces, a este nivel ustedes tienen que dominar la estadística y el cálculo de la muestra y la investigación del mercado si quieren ser grandes más adelante. ¿Alguna consulta? Con eso les he salvado el pollo a la mayoría de los grupos. Y ya no se van a preocupar tal vez mucho en encuestar, sino en presentar los datos. ¿Consultas? Voy a pasar este video, los dos videos en realidad. Este es el que creo que más les interesa. Y me trabajan, por favor, en función a lo que les he explicado. ¿Sí? ¿Consultas? ¿Se podría subirlo lo más antes posible, por favor? ¿Qué me decías? ¿Lo puedes subir los videos lo más antes posible, por favor? Ya, lo voy a pasar enseguida al grupo. No se preocupe. Ya, muchachos. El Excel más les voy a facilitar. ¿Ya? Así que no debería facilitarse el Excel porque esto no van a, no van a poder razonar, pero ya, les voy a pasar porque, ni modo, así, así de bueno soy. Ya, chicos, si no hay más consultas, ahora sí, nos despedimos. Que tengan un buen descanso y realicen el examen estos días. Pues, mañana los espero para explicarles algunas cositas más y con esto debemos concluir. ¿No hay más consultas? Los vidrios, entonces. Se cuidan. Chao, chao. Luego, Lisa. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Hasta luego, Inge. Chao, chao. Nos vemos. Chao.